Hola queridos amigos, les habla Alex Corcias. Quiero compartir con ustedes una reflexión que a mí realmente me llegó al corazón. Porque a veces tenemos cerca de nosotros una herramienta, un hábito que puede realmente cambiar y transformar nuestra vida personal y el mundo entero. Les quiero contar lo que cuentan nuestros sabios. La Gemara del Masejet Sanedrín en la página 94 dice que Dios bendito, el rey del universo, decidió, resolvió, pidió coronar, coronar como Mashiach al rey Jizquiao. Él era el rey de Yehudá, del reinado de Yehudá. Y Dios bendito dijo, él va a ser Mashiach. Y Sanjeriv, el rey de Asiria, va a ser Gogumagog. Y por lo tanto voy a poder cumplir ese plan divino de la guerra de Gogumagog y la venida del Mashiach. Está escrito en la Gemara algo impresionante. Aparentemente, esto ya sería un momento de mucha felicidad, de mucha celebración, de que el mundo llega a su integridad, a su shlemut completa. Sin embargo, dice ahí la Gemara, algo que realmente es estremecedor. Dice allí que la ley rígida, la fuerza, la energía, la Midat Adin de la ley rígida, reclamó frente a Dios. Y dijo, un momentico, eso está todo muy bien, pero vamos a pensar un poco. David Amérez, el rey David, toda su vida cantó en alabanzas a Dios. Toda su vida solamente hizo enaltecer y alabar tu nombre. Y a él no lo hiciste Mashiach. Entonces, a Jizquiao Amérez, a quien le hiciste milagros, a quien Dios bendito curó de su enfermedad, por la cual estaba decretado para morir. Y Dios rompió ese decreto, como lo dice la Gemara de Maseje, Berahot, en la página 7. Y además, lo hiciste, lo ayudaste a ganar la guerra contra el rey Sanjerib de Asiria. Le ha hecho milagros en su vida y él no ha agradecido, él no ha cantado, él no ha enaltecido tu nombre. A él lo vas a hacer Mashiach. Si no hiciste David Amérez rey, rey de todo el mundo, rey de Israel sí fue, pero rey de todo el mundo, rey Mashiach. Si a David Amérez no lo hiciste rey, vas a hacer a Jizquiao rey. Está escrito ahí en la Gemara que la tierra alzó su voz al Todopoderoso y dijo, no importa que Jizquiao no haya dicho canciones y no haya alabado tu nombre. ¿Sabes qué? Yo, la tierra, la fuerza impresionante de la tierra, voy a alabar tu nombre. Yo voy a cantar para agradecerte. Yo voy a cantar para alabarte. Y por ese mérito de esa canción y de esa alabanza mía, por favor, haz a Jizquiao Mashiach y haz a Sanjerib Gogumago. Está escrito que Dios bendito no pudo escuchar este alegato, este argumento de la tierra y realmente, finalmente, no pudo hacer a Jizquiao como Mashiach. Está escrito que el profeta Yeshayau lloró y se lamentó y dijo, hoy, hoy, ¿cuándo va a haber una generación tan meritoria como esta? Una generación que, desde Dan hasta Beersheba, del norte al sur de Israel, no se encontraba a una persona que hiciera Boda Sará. Y cualquier niño estaba experto en saber a la Jod y en saber Torah y sabía todo. ¿Cuándo voy a tener otra generación tan buena como esta para traer Mashiach? ¿Y cuál fue el único impedimento? ¿Cuál fue el único obstáculo que impidió convertir a Jizquiao Mashiach? Que Jizquiao no reconoció los milagros que Dios le hizo. Jizquiao no reconoció esas bondades, esos actos de bondad impresionante que Dios bendito tuvo con él cuando lo salvó a Sanjerib, cuando lo curó su enfermedad. Al no reconocerlo, al no cantar a Dios, privó a todo el mundo de llegar a su ticún, de llegar a su completo arreglo, de llegar a un estado perfecto de armonía, de paz, de completitud para todos. Y era que él fuera Mashiach y lo que le faltó fue agradecer. Quiero que de aquí saquemos una reflexión para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, cuántas veces cada uno de nosotros pasan días, semanas, meses, años y uno empieza a dar por sentado todo lo que tiene? Y esto quizá es algo un poco trillado, que todo el mundo lo dice y todo el mundo lo habla, pero vale la pena que cada uno de nosotros ponga un poquito de pausa en su vida. Y empieza a reflexionar y empieza a poner como lupas, como microscopios en los días, en los minutos, en las horas. Y pensar cada minuto, cada hora, cuántos miles de millones de objetos, de elementos se están confabulando para beneficiarme. Desde la salud y todo el inmenso sistema del organismo humano, hasta todo lo que pasa alrededor, el aire que tengo para respirar, las personas que me rodean, lo que tiene que ver conmigo, mi inteligencia y cercanía con Dios, la posibilidad de estudiar la Torah, la posibilidad de estar en un lugar sano, salvo, a gusto, de tener comida, de tener abundancia. O sea, cuántas cosas y cosas nos tienen que agradecer. Y no hay que irse muy lejos. Nosotros sabemos que el sidur, el sidur de un yehudí que existe y ha existido por miles de años, el sidur, las primeras páginas de un sidur solamente vienen a qué? A agradecer. Los jajamín de Israel pusieron que un yehudí se levante a la mañana y lo que tienen que hacer es agradecer, reconocer, mirar, observar cada pequeño detalle que tienes, cada cosa que tienes, no la des por sentado, agradecela y sepas que ese agradecimiento puede ser la diferencia entre una vida mediocre y una vida extraordinaria. Puede ser la diferencia entre una vida de sufrimientos y una vida de alegrías. Puede ser la diferencia entre una vida de estancamiento, de depresión y una vida de logro, una vida de avance, una vida de crecimiento. Al igual que Hizquiao pudo ser el Mashiach y salvar al mundo entero de todos los sufrimientos, cada uno de nosotros puede tener ese momento de Mashiach, ese mini momento de redención, ese mini momento de claridad, ese mini momento de paz, de abundancia, de logro, de crear todo tu potencial, materializarlo en este mundo a través de un efecto, a través de una acción, a través de lo que se llama agradecer. Agradecer, reconocer, porque el agradecimiento empieza por reconocer, reconoce lo que tienes, reconoce las bondades que tienes en tu cuerpo, en tu vida, en tu inteligencia, en tus finanzas, en tu familia, en la gente que te rodea, en el país que vives. Es una bondad, es un gesen, es una generosidad que Dios bendito ha tenido contigo, que la providencia divina ha tenido contigo. Reconócelo y acostúmbrate a agradecer. Haz el hábito, hazlo un hábito, sea acostumbrado. Hay personas que tienen el hábito contrario, hay personas que tienen el hábito de quejarse, de andar por la vida un poquito malhumorados por todo lo que no está bien. Es muy fácil ver lo que no está bien, pero cuando uno se esfuerza y entrena su mente, y entrena su boca, y entrena sus ojos para ver, para reconocer las bondades que tiene, para reconocer las cosas que tiene, se convierte en alguien agradecido. Y alguien se convierte en alguien agradecido, es alguien que atrae a su vida cosas buenas. Atrae a su vida paz, amor, felicidad, dinero, logro, realización, sabiduría, conexión espiritual. Es una persona que crece y se llena. Benzat Hashem, mi mensaje para todos nosotros es que logremos activar esta fuerza. Entendamos que depende de nosotros. Es un tema de acostumbrarse, es un tema de entrenarse para lograrlo. Benzat Hashem, que logremos entrenarnos con pequeñas acciones, diariamente, en reconocer, en agradecer, y así traigamos a la vida de todos nosotros, y a la vida del pueblo y del ser entero, en Mashiach, y me llame ameno, amén.